Música Esto es Los Grillos Yo soy Carlos Hernández Eliazar Chalito Tapes El chingón deportes de Multimedios Agua Deportivo Etcétera Bien pues hasta que me llegaron el precio y aquí estamos No fue mucho Tuvieron que pagar más por mi que por Tantar el correo camino Eso fue Centro dólares Para que se de una idea Que borrachos son Es de manzana Es de manzana Una cerveza Díganse a dormir Chesco Chesco Bueno ya empezando con los temas de este día Hablaremos primeramente De lo que Aconteció la semana pasada Que se registró con Temo Blanco Como precandidato A la alcaldía de Cuernavaca Que bueno no es el primer futbolista que aspira a un cargo político Pero si No podemos dejar pasar ese tema Ya lo tocamos y luego nos vamos a los deportes Pero Un tipo que nunca ha votado en su vida Y busca que voten por él Quiero que hables objetivamente Y que te quites La 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 chamarra La chamarra Tú si votarías por él Bueno Que tienes tú No sé por qué De la América Yo lo vi en las redes sociales Se empezó a filtrar esta información Y yo dije Yo no pensaba Pero yo pensé que era broma Yo pensé que era broma Pero ya cuando vi al vato acá Con la credencial del elector Yo dije No pues esto Esto va en serio Aquí el punto es Independientemente Si el partido Político Que lo invita La gente Que lo invitó Aquí el punto es Este Que seriedad le estas dando Al futbol mexicano En donde queda el futbol mexicano En donde queda El Puebla En donde queda La afición Que esta esperando Que Que se salve Y lo ven a él Un referente Dentro y fuera de la cancha A Gautismo Blanco Le esta valiendo padre El descenso A Gautismo Blanco Oye yo pensé que ibas Hacer mención De que burla Pero al sistema político Y democrático De nuestro país Esa es otra historia ¿Tú si votarías por él o no? No yo Desde que me preguntaste Dije yo no votaré O sea Al Chile Al América Pero como dijo Es ridículo O sea No esta bien que haga O sea Tanto el partido Y tanto Gautismo Blanco Están males Porque es un circo Hacen de Y de por si El Fútbol Mexicano Ya es un circo Ahora con esto Pues más ¿Qué serial le pueden dar? Y ahora Si yo le fuera a la Franja Si yo le fuera a Puebla Pues estaría más enojado La traes credencial de Cuernavaca Pero espérame En el registro Fue Fueron Hinchada De De Puebla De la América y del Puebla Si Entonces este Yo Yo creo que si votaría por ella Si Si le va a salvar el registro Del Cuau A otro que no conozco Pues bueno Tan siquiera un vato que sea ley Que sea el pueblo Y que tan siquiera Pues tan siquiera lo conozcamos Aunque sea también en televisión Pero pues el vato es polémico Entonces imagínate Yo Yo digo que si voy a un grito A Cuernavaca En lugar de ir con San Miguel La gente Oye aparte digo A ver como lo dice Viva México Aparte digo si Si hay una actriz Primera dama Que no puede haber un futbolista Alcalde puede ser Yo no soy servidora pública Buenas noches Es que por los dos lados Se ve jodido el asunto O sea no puedes tú Como partido político Prestarte a poner a futbolista Como futbolista Prestarte a ser parte De un partido político O sea por los dos Está jodido No y Laura Zapata Es la Una de los rivales Imagínate Si, si, si de hecho Entonces este Está con nada Pero Meme No, según yo Había una sanción por parte De la Federación Mexicana del Fútbol Tecio de María Por la cuestión de la contractual Hablaban eso Que, que se puede ir a la disciplinaria Que se puede Es que trae Si, es que traigo Si, es que traigo Hay que traerle unos Si, es que si Pero si es lo que Pero si es lo que Se puede investigar ¿No? Mientras no infriga No incumple el contrato No pasa absolutamente nada Creo que se perdería Nada más Tres encuentros El de Santo y dos más Y, si pasa la liguilla Y si pasa la liguilla Que no creo que pase La liguilla Su juego se termina en abril ¿Ya por cierto? Sí, eso es cierto Bueno, ya para acabar ese tema Y ponerle moño Y pasar a otro Trasladando eso Aquí a Victoria Un jugador del Correcaminos Ahora se me viene ¿Por cuál votarías Si se lanzara algún cargo? Digamos Suponiendo A un jugador del Correcaminos Sí ¿Tú por cuál votarías Si es que alguno Quisiera algún día No se hace un cargo? No actualmente Puede ser de pasar nada Votarías por... Vaupea Montaño Por Vaupea Montaño Por Vaupea Montaño Por Milos Sánchez Es que... Es que digo Si viene a robar la chica Si viene a robar la chica Jugando fútbol Que no roba Bueno, ya Yo creo que votarías Por Nico Saucedo Héctor el Picha el Caminano ¡Ah! 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 Bueno, ya Otro tema Este domingo Eh... Concluye la temporada americana Supertasor Los Patriotas de Nueva Inglaterra Ante los halcones marinos de Seattle Eh... Los dos equipos Que fueron el líder De su respectiva conferencia Eh... Es un... Supertasor muy parejo Los momios de Las Vegas Le dan... En estos momentos Eh... Un punto de ventaja Los Pats Está muy parejo Y empezó siendo Seattle el favorito En las opuestas Entonces esperamos un supertasor Muy interesante Eh... Unos ya lo califican como Que podría ser épico Este... Seattle, Patriotas ¿Qué te parece? Primero... El tema polémico, ¿no? De los valores desinflados Bueno... Sí... 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 Sí los desinflados Sí los desinflados Que si los traes ponchadas Yo considero Que el equipo de Seattle Llega anímicamente Mejor por la final que dieron En contra del equipo Por la remontada que hicieron Aunque siento también Que llega un poco más desgastado Como que los Patriotas llegaron caminando Al Super Bowl Bueno, sufrir un combate Sí, 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 la previa Pero ya hablando del último Encuentro, yo siento Que por ahí Patriotas está físicamente Mejor, pero anímicamente Yo creo que Seattle y toda esa Lechispa que les contagia El caso de Russell Wilson, el caso también Del coreback ¿Cómo se llama? Carlos Hernández El esquidero Richard Sherman Sí, sí, sí Es el que mete ahí en la jiririlla Yo me voy más Me contagio por el equipo Seattle Seattle, Seattle Como dice Carlos Está bien parejo Yo no recuerdo Sí, sí, sí De los dos lados O sea, que me pongas por el lado Como dice Meme El lado anímico de Seattle Pero también Tom Brady Por el otro lado Todo el volmillo Bueno, últimamente Ha habido buenos supersticios Nomás quitamos el paso Que se fue una madrisa De Seattle Contra Denver Sí Yo difiero En el hecho De que Seattle Sí, obviamente Viene animado Por el hecho De que remontó Los últimos dos minutos Contra Green Bay Remontó contra Green Bay Los últimos dos minutos Eso fue muy efusivo Eso fue muy efusivo Pero No jugó bien ese partido Seattle Green Bay Hubieran ganado Si no hubieran pasado Cosas extrañas Dentro del fútbol americano Que recuperaron Una patada corta Hicieron una corrupción De dos puntos O sea Algo que no es común Green Bay Hubieran ganado ese partido Seattle jugó horrible Ese partido Tres cuartos Sobre todo La ofensiva Pero pasó Por eso Pero no llega Jugando su mejor fútbol Y los Patriotas Están llegando En un momento cúspide Sobre todo Su ofensiva Su defensiva Y su conterrestre Cuero no Conterrestre Los Patriotas No importa el corredor Que no han cambiado Normalmente ¿Cómo se llama El de los Patriotas? El que corrió Contra los Colts Fue este Blount Parece que se han pillado Blount ¿Qué es Blount? No es el primer No es el precar Pero se pide Blount Una cosa así Por ahí lo van a ponerme Yo digo que más de tres Si ganan 4.5 puntos Diferencia a favor De los Patriotas Un touchdown A lo mucho diferencia No, no, no Claro que no De hecho Hay un antecedente Entre estos dos equipos Y fue hace dos años Y era un juego Que iban ganando Los Patriotas 23 A 6 Me parece Iban a ganar Por más de esas notaciones Y ganó Se hace 24 23 Ese partido Hace dos años O sea Ya tiene rato Pero estaban estos mismos jugadores Sobre todo Del lado de Seattle Entonces Podemos esperar Que sea un partido similar A ese que se dio Hace un par de años Que acabó 24 23 Aunque estos Patriotas Yo creo que Estaban a la altura De los Patriotas Que fueron bicampeones Ya hace como 10 años Apuesta Apuestamos Lo que quieras Bueno Que venga Meme otra vez Ingraciado A ver Bueno Nah pues eso ¿Con qué va a venir? Ya no llegamos Que nos traiga ahora Si es picle Está bueno Dice pique que le des Una mordida Sí ¿Ah? Sí Pero a él Ah Ah Está bueno Ah Está bueno ¿No quieres? Mal No Está mal Bueno ya pasando Por otro tema El Correcaminos Ganó El fin de semana pasado El viernes pasado De local 1 por 0 Ante Chivas Coras Aunque Chivas Coras Digo Cora de Tepic Cora de Tepic Cállate Hay muchos Hay muchos De pasos básicos De las chivas Juegan en Cora Pero no hay ninguna relación Fútbol Sí No no Me equivoqué Cora de Tepic Ahora Lo dije del primer programa Estuvo borrilloso Ahorita Sí Estuvo Estuvo pésimo el juego Pero bueno Qué bueno que está aquí Ya sabrano Porque si hay un periodista Que sabe Y que sabe Del pasado del Correcaminos De lo que puede pasar Con el Correcaminos Y del presente del Correcaminos Es este señor Que está aquí al lado De nosotros Señorito Yo quiero Yo quiero Más malo Yo quiero No porque no es bien Ponme un Oxxo Dale, dale Con el apoyo feliz Que nos cuente Sámano Que nos cuente Sámano Cómo ve él Actualmente Al equipo del Correcaminos El Puz Pinky le iba a sacar Puz Al que le quería 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 sacar Puz Todavía Y va a venir A sacar Puz Pónganle ya por favor El corazón Ahora sí No, la verdad Sí, digo Pinky y yo somos Somos de Caxistas Oye Si tú tienes una foto También con él Yo por ahí Claro 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 Sí Pero Que somos de Caxistas Somos 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 de los pocos ¿Cómo ve un Correcaminos? Primeramente Correcaminos había prometido espectáculo Había prometido un buen fútbol Cosa que no se ha manejado en estos desencuentros Fue fortuita la primera victoria ante el equipo de Mineros de Zacatecas Cuatro goles por tres No te pueden meter tres goles En No te pueden empatar Cuando vas ganando por tres goles Pero creo que eso ya lo Me imagino que lo Lo platicamos Vamos al tema De el equipo de Coras Que lo más espectacular para mí Fue tomar una foto con Mauro Camara Messi Campeón del mundo Sí ¿No? Fue de ahí en fuera Me preocupa El equipo de Correcaminos El andar de la escuadra De la Universidad Autónoma de Tamulipas Cosa que también Alex Agriaga le preocupa Lo dijo en conferencia de prensa Que no están jugando como él quiere Chuster Ocampo No Le Tiene la presión De jugar en un equipo grande Como lo es Correcaminos Hoy es que no eres el mismo de Celaya Pues bueno Es que no es lo mismo Celaya que Correcaminos Sí, claro No le juegan igual al Correcaminos que a Celaya Por un lado Por el otro Hay algunos jugadores que sí El caso de Bocanegra El caso también por ahí de Nico Saucedo Que en temporadas pasadas Lo habíamos platicado Que ya había terminado para mí El ciclo de Nico Saucedo Lo hemos visto bien El caso de Eddie Hernández Que se ha convertido en el nuevo ídolo De Ciudad Victoria El famoso Eddie Como ya muchos Lo denominan Pero Ahora con la salida de Tata No sé Que tanto les perjudique O que tanto les beneficie A mí lo que me preocupa Es que Ojo Tienes en la banca A dos líderes Y a dos grillos sin agraviar Y son sudamericanos Y saben que los argentinos Ahorita porque se están dando los resultados Sí Pero cuando empiecen a perder O cuando no se ven los resultados Un Diego Olcina O un Lucas Ayala Se puede quebrar el Sí, claro Mucha gente se pregunta ¿Por qué Olcina está en la banca? ¿Tú sabes por qué está en la banca? Pues por Yo creo que Yo creo que por el sistema El sistema de juego Que implementa Alex Ayala No entra En la dinámica En la dinámica Todo el mundo dice Olcina, Olcina Lo vaciona Entra y cambia Sí ¿Cambió un poquito? Sí La pregunta es ¿Está para los 20 minutos? No Sí, no Ahora Con la salida Si estuviera Tal vez Haría uso de él Quizá más tiempo Ahora Mario ¿Tú crees que lo de Eddie Hernández Sea una llamada de petal? ¿Te crees que sí sea Lleva muy poco tiempo Para que le digan Eddie Gould O sea Lleva dos doles Sí en la Copa de México Que fue un muy buen gol Vuelve entre Monterrey Y El pasado viernes Pero hay que esperar más tiempo O sea Ya para decirle Eddie Gould Por eso Ya que ya tenga una racha Crucial Pues ya Pinche de Gould ¿De qué es bueno? ¿Y lo ha demostrado? Con goles Con goles ¿Un delantero ¿Con qué lo ha demostrado? Con goles ¿Por qué se me hace implicado Que no partí? Habrá que ver Habrá que ver Si puede mantenerse paso Ya empezando de inicio Un partido Ya empezando de inicio Que lo va a ser pensado Contra Recaxa Porque de hecho El juego contra el equipo De Monterrey Que es el miércoles Por la noche Va a ser el mismo parado Que utilizó Alex Aguinaga En el tecnológico Solamente la salida De De Eddie Hernández Y la entrada De Fernando Sinecio González Que aquí mi pregunta es ¿Por qué diablos Le pusieron Sinecio? No sé No sé O sea No le tocó Ya ves que Ya prohibieron ponerle Nombres así Ojetos A los niños En los lados Luke Skywalker A él no le tocó Esa posición No era Féu A Alex Aguinaga Le han ayudado Que los resultados Se han dado Mal que bien Pero se han dado El problema va a ser Porque yo veo Algo recaminos Improblemado Cuando empiece A perder Porque en lo que está jugando Como el primer tiempo En el partido pasado Si era La misma gente Empezaba a aguchar Y aguchar Y aguchar Y aguchar Y la presión La aguantará Alex Aguinaga Alex Aguinaga De presión sabe mucho Si No creo que eso sea tanto Para él Algún problema Pero yo creo que Si le debe preocupar El hecho de que el equipo No funcione como él quiere Eso si No creo tanto El público Realmente no creo que Que le empiece Una carrera que tuvo Alex Aguinaga En Chile O en la aguantará Porque le están aguchando En el martes Y le van a decir Ay güey No me refiero No ya no se entiende El aguchero De la afición La afición está dorida La afición está cansada La afición tiene todo el derecho De aguchar Aunque muchas veces Es injusta Sí Por ejemplo A mí me molestó A la entrada de Eder Pacheco Que lo agucharon Cora con chivitas Cora Cora este Ya sé Oye ¿Por qué lo aguchean? Eder Pacheco hizo Lo que pudo Aquí en Correcaminos Si rindió No rindió Para mí No tienes por qué Agucharlo Porque él Él no se fue Porque el quiso Él se fue Porque el equipo Lo puso transferible Porque Cora Lo agarró O sea Aguchea A un Martín Galván Sí Aguchera O sea Hay muchos jugadores No Tiene agarró la saliva Muchos Pero yo siento Que en este caso No era el momento Por ejemplo Si va a venir Norcia a jugar Que por cierto Lo anda rompiendo Va a ir de goleo Cuatro goles No tienen por qué Agucharlo No El vato Hizo lo que pudo Que se fue a la cómoda Sí Pero ese es el defecto Que tienen todos los jugadores De Correcaminos Perdón El efecto Que tienen todos los jugadores De Correcaminos Porque aquí Los sobrevalúan Sí Sí De fe Están pagando Por esto Exactamente Puntual Pásame una Pásame otra Me voy a la cómoda Sí Sí Fíjate que sí Se aprovechan De que el Correcaminos Serían los pocos Equipos de la división Que tenga realmente Estabilidad Porque ya ves Lo que ha pasado Con muchos equipos Que duran un año Desaparece O no les pagan Como el caso De Celaya No sé si fue Tengo pasado O hace un año Que también Tuvo muchos meses Que no les pagaban Eso mínimo Aquí no No se experimenta Y los jugadores No lo saben apreciar Que ya por ahí Lo mencionó Manuel Campo Director deportivo De Correcaminos No hubo una reducción De presupuesto Fue un ajuste Financiero Debido a la situación Económica del país Que una O sea O sea Tiene menos lana Es un pedo Lo más que le digo Es muy interesante Sí Sí No le van a meter Ni más No le van a meter Pero si viene Tiempo Claro Claro Hay gastos Hay muchos otros gastos Que obviamente Tiene perda Pero yo siento Que Correcaminos Le falta mucho Si es que quiere llegar A la liguilla Si es que quiere llegar A ser finalista Si es que quiere Pelearle el ascenso Al equipo de Necaxa Sí Por supuesto Yo creo que Necaxa Sé bueno Le falta mucho Yo también Regresando Ay no Pues yo Por ahí me dio la pauta Carlos Que íbamos a hablar De luchas Sí Yo me acuerdo Cuando los Pajiris En el 13 No, no, no No, no No, no Desapad No lo pasó No lo pasó No, no Este tema Este tema Dejelo por la pauta No le gustó No le gustó Hasta rojos Debe No, no, no Ahora sí sirve Que sirve Miola Que sirve Miola Miola Sí Saludos a Saludos a A Julio Balboa Que también A Roberto Chisul A Roberto Roberto Chico Saliturri ¿Una fechitas? Ah, me primó Me primó La única diferencia es que estos si tienen pelo, el pelón no se sica, no te parece? Bueno, me estaba bien, ya estoy comodado ¿Sabes por qué? ¿Por qué te encontraste? ¿Salsita? Salsita, salsita Porque como yo no se de esas luces, sírvelos te apaguen Si no me voy a dar bien mucho A ver Chimino, sírvele por favor Chimino Chimino Está chulo el mercedero Chilango, Chilango Es de la Ciudad de México Es de la Ciudad de México, va a votar por Cuau Es que, oye, no, es que regresar tu tiempo no se votaría por Cuauhtémoc No hablamos de lucha Chica, si está grabando Vamos a seguir hablando de Cuauhtémoc Oye, bueno Jefsi 183 este sábado la araña Silva Anderson Silva Regresa a pelear ¿No? Me parece que más de un año Es que se rompió la pierna Quinto metasarciano Ligamento Se chingó la pierna Y va a regresar este sábado contra Nick Díaz En lo que es una pelea que será en Las Vegas, Nevada Nick Díaz Nick Díaz Es un cruce que pinta bastante bien el retorno de la araña Silva Ahora que a ver si llega con confianza porque ya tiene más de un año que no pelea O se le quebró la pierna a ver si tira esos madrazos que tiraba obviamente cuando estaba en su apogeo Que bueno en su momento iba a ser considerado uno de los mejores de la historia La araña La araña por la habilidad que tenía para tirarte la patada en la cara arriba ¿Para tirarte la patada? La patada en la cara Anderson Silva contra Nick Díaz va a ser un peleonón este sábado Nick Díaz que bueno es conocido por el que humilla normalmente a sus rivales Y juega psicológicamente con ellos además de que tiene un boxeo potente el tiempo ¿Cómo juega psicológicamente con ellos? ¿Cómo juega con ellos? Le manda Whatsapp te huema Los intimida Los bulea Los bulea Los bulea Los bulea Los bulea Y al momento en que ellos tratan de acercarse le empiezan a hacer el intercambio de gol No te van a pelear Es el boxeo El triángulo El triángulo En las veas nevadas Anderson Silva Remains the middleweight champion Anderson Silva Is unquestionably The greatest pound for pound fighter the world has ever seen He is the greatest of all time However, he got his leg broken in a freak accident Oh no, he hurt his leg Hanging his arm over Anderson hurt his leg when the kick was checked And Wyman remains the champion We don't know what Anderson Silva's confidence level And what his mindset are going to be like when he steps into the octagon That's what makes this fight with Nick Diaz so intriguing Nick Diaz is quite an enigmatic individual Very unique And as crazy as they come Nick Diaz talks so much trash He's so aggressive and disrespectful to his opponents inside the octagon It's part of his strategy He's standing in front of him with his hands down, that's crazy That's crazy No one gets inside an opponent's head inside the cage like Nick Diaz does Open hands left by Diaz Oh! And he runs to Ryan Lawler He's been respectful to me, I'm respectful right back I got a job to do, I got to go fight I'm gonna win Diaz is going in for the kill Nick Diaz is a very dangerous guy, right? It's a challenge both for him and for me And it's a challenge that I'm very anxious for him Well, I got four pronostics Abre el viernes Querétaro Santos Who you like? He 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 Tijuana, Morelia, en casa de los chavos, Tijuana, y empate, América ante los tigres ya el sábado, ve a la chamarra, ve a la chamarra, ve a la chamarra, el poderoso, campeón de los tigres, no, no, hiciste bien, hiciste bien, es que me traen empate, estos dos rayos desgraciados, Puebla Cruz Azul, Cruz Azul, Puebla, Chivas Pachuca, empate, empate, yo pues Pachuca, Monterrey contra Veracruz, Veracruz, va a ganar Veracruz, y ya se pospatrá Monterrey, No me digas eso por qué ponerlo para monterrey, Dicen que Mohamed, León recibe a jabones de Chiapas, ¿Ya ganara león de pie? Si, si león ya ganara medio de a ganar, ya gana, ya león, hace falta Atlas Pumas en Jalisco, Pante, yo creo que el atlas gana, yo digo que empate el toque, y Toluca el domingo recibe La lana negra se lo dejé en mediodía, la bombonera. Toluca. Empatito. Bueno, suscríbase al canal, denle like en Facebook, tamolipeco.com.mx ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!